muy bueno chico chicas que tal como haces pero que siempre estoy bien vamos a comentar antes de empezar que no se me olvide iba a subir ayer refresh beautiful lo que pasa que lo que estáis viendo refresh beautiful lo siento pero bueno chico con rabia porque no puedo ver nada de anime estoy me queda estancado en sábado estoy por bar for love lo dejaba al for love he visto y de ahí está hasta ahí me queda porque el domingo no he visto nada lo vuelvo a estar con el atraso que pasa en el último capítulo pues madre mía cosas tensas no lo siguiente macho es que empiezan en contacto con la con nuestra querida magase hay y podemos descartar entre comillas de que magase hay no es la compañera de del inspector porque por el hecho de que cuando le llama ella está a su lado no puede haber sido ya a menos que esto es teoría mía aquí en materia loca mía en la que magase hay haya dejado una llamada en plan como decirlo una llamada random sea de voz sabes y de verdad sea ella que está a su lado a ver son plan la ha puesto al otro como un tipo de real mental la para que se suicidase contra los coches pero pero ella está a su lado sabes no sé sonar rayada porque como recordáis en las noticias las noticias vemos cuando están diciendo que el presidente si se iba a reunir en un plató en público sabes y vemos como que la presentadora como está normal y de repente vemos a magase ahí en plan en la en la como si fuera la reportera sabes claro a todos la afectan menos a la a ésta a ésta no la afecta y tú dices en plan de hola qué 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 what the fuck ha pasado aquí algo anda mal y sí sí o sea rayada total pero bueno después vemos el doctor que era el tío de magase hay que que la seducía sexualmente pero en su imaginación sabes en plan que le ponía vamos a decir palabra que es chondo en su imaginación o sea que hacia una especie de transmisión mental en la que magase hay les seducía a su tío mentalmente por eso decían lo de todos que le violaban que más hay violada porque no usar ese contenido pero lo hacía como si fuera un control mental algo sí como que es como dijo su tío que te dijese en voz alta acerca al oído sabes el quiero deshaga pero no pero bueno en fin me sorprende que no se suicidase el tío pero bueno y si de verdad magase tenía un potencial de joven que eso no te lo niego pero magase tiene un potencial de joven que va a flipar macho eh ya adulto pues la explotado pero la explotado porque no la ha desarrollado más pero en su momento también el joven también lo era eh en fin basta de mierdas y vamos a centrarnos en lo importante que faltan ya dos días o un día para votaciones que no recordar chica nada capítulo número 6 operación no sé si hagan instantes vale los seis días restantes hasta el diciembre la elección del distrito el debate público de que apareció el suyo era evidente Masa Masasaki y su equipo están investigando esperadamente pero aún no tienen evidencia de que puedan arrastrarlo mientras tanto Masasaki piensa en una determinada estrategia a partir de una de las palabras de de Kuji In ¿Abrir el enlace? Sí está ahí ok ok vale vamos a ver los próximos 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 pero aquí estamos viendo aquí al primero de todos es Shisaki ¿En serio? Pues obviamente le llamo a la magase y no hay tiempo a contactarse en el sal la localizaron justo cuando ya faltaban segundos a que cometiese el otro pavo El suicidio Bueno, es el comité este ¿Cómo se llamaba? Ni con ir aquí Pues no, no viene Bueno, es de los que salen al principio Sabemos que este Bueno, que salen al principio, que salen también al departamento Que le ayudó a relajar En el capítulo anterior a Masaki A Seisaki, perdón Le ayudó a relajarse Lo cual, estuvo bien Cuando le contactó por lo del presidente Este es el otro ¿Sinobu se llama? No te puedo creer, sea Sinobu No está Sinobu de ¿Cómo se llama? No está Nin-Nin, mejor dicho El Sinobu me hace raro llamarla Nin-Nin, le queda mejor En fin El Sinobu es Coyeme, cual de con Aquí es el presidente Un juego Un juego Ya ha aparecido Pero veremos No puede detener Ahí tienen razón No puede detenerlo Porque no tienen pruebas De que él haya sido El que haya implicado El que haya incitado A que esa gente se suicidase No No Tienen pruebas de nada Con lo cual No pueden No pueden cancelarla O sea, putado En fin En fin Vamos a ver la balance O sea, muchas veces me olvidé Si este tiene voz o no Vale, tiene voz Pues vale Vais a disfrutar Vosotros primeros Y yo Me voy a quedar con las ganas Hasta que lo veamos Y voy a subir el volumen Porque siempre está el volumen bajo Ya sabéis Vale, disfrutad Ya sabéis ¡Suscríbete al canal! Me gustaría ver eso, porque parece como un dibujo o algo así. No lo sé, mola, mola. Tiene buena pinta. Gracias, Lovefly. En fin. O sea, no es confesión, sino plan, o puede que sea confesión. Es que tiene que ser como plan, vamos a hacer bien. A ver. Vale, aquí estamos viendo aquí al presidente. La reina. Estamos viendo aquí a la... Esta no sé quién era. Seisaki con la... Sekuro. Vale, Sekuro, sí o no. Hablan de Itsuki, el candidato. Y luego aquí el otro. Si no, mando, pues, nada. Eh... Coño, es que me van a decir Magasei, pero que no es Sekuro, joder. Hiyazo Sekuro. Hablando de ella, ahora, entiendo. ¿Veis que después es el que iba a ser favorito para la presidencia? No quisiste ir esperando. Es que la vete de historias terminologías, que todavía no quisiste raya, ¿no? ¡Oh! 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 Es que se habló con otro hombre, con el de al lado, en el grande. Yo lo detendré. ¿Es que es que es plan o estrategia? Y no es confesión. Que yo sepa, vamos. No quiero ver este vídeo. Ahora lo mira, le he hecho en pegado, a ver qué tal. Que a lo mejor es dibujo, porque lo parece, porque puede ser como arte o algo así, no lo sé. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, así que vale. Hasta la próxima. Vale, ¿he visto el vídeo? Y what? A ver, el 16 de septiembre. O sea, que esto es un día antes que se nos hace el anime. Y nos spoilean las cosas, en plan. Sabe el póster de esto del anime. Y empieza a cortarlo todo. Sale más gases ahí. No voy a poner el vídeo, no voy a decir que hay la censura. Al antiguo compañero de Shisaki, que se suicidó, que se ahorcó. Pues le pone como una especie de cuerda, como está angulándole. Vale, como entender que se suicidó, ¿vale? Que se ahorcó. Después, el otro, el Shinobu, como que le clava, o sea, lo pone en la pared y le clava como una especie de clavo en la cabeza. O sea, que va a significar que o va a recibir disparos o le van a meter algo en la cabeza y se le dice a morir. Vale, la otra, la Giace, parece como que la mete en una trituradora de papel y la elimina, en plan, de como si se va a morir triturada o descuartizada. Y el otro, pues, y Shisaki no sale. Con lo cual, se me están dando las teorías, porque lo de la cuerda lo entiendo. Lo de acuerdo del antiguo compañero de Shisaki lo entiendo, de que se estranguló. Hasta ahí lo entiendo. El otro, pues como que le van a clavar algo en la cabeza, o algo le va a pasar en la cabeza que el Shisaki va a morir. Y a la Giace que se va a morir triturada o descuartizada, o no lo sé. Guau, me ha dejado rayado el esto. Ahora sí, así que nada más. Vale, hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!